Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo estamos con un nuevo video del survival del minecraft y bueno pues nos quedamos aquí cuando estábamos matando a las vaquitas estas para tomar un poco de cuero y comida y bueno pues ya vi porque era el problema de los tirones, que tenía más tirones y era porque estaba grabando a 60 fps el video, salió a 11 gigabytes el video del peso a 11 gigabytes y pues lo tuve que convertirlo y pues fue muy pesado la verdad el programa que uso los baja de peso pero entre más pesado más tarda pero si los baja mucho de peso para subirlos más rápido a youtube y bueno pues ese era el problema, creo que ya no dará más tirones ya que ya está mejor miren 100 fps, 120 ya más fluido y creo que ya no dará esos tirones que la verdad que están muy molestos en el otro episodio que se le tuve que bajar la visibilidad a 6 ahora mismo la tengo a 6 para de igual forma evitarlos pero en el otro video pues aunque estuviera a 6 daba algún que otro tirón pues era muy molesto pero bueno pues ya ahora si está mejor así que pues vamos a ver si ya no tenemos ese mismo problema como verán hay muchos cerdos este episodio la verdad no he tenido ningún problema con en esta serie pues ningún problema con la comida, con animales porque la verdad que estoy encontrando muchísimos lo que si no estoy encontrando mucho son minas o cuevas para minar pues carbón, minerales, etc así que estoy pensando en hacer una yo mismo un artificial, habíamos encontrado una cuando estábamos picando la piedra solo que la dejé porque apenas estaba comenzando el capítulo pero bueno pues ya hemos encontrado una por fin así que vamos a buscar se ve el agua cayendo así que vamos a hacer como tengo los shaders voy a tener que hacer un poco de de carbón o bueno me voy a quitar primero los shaders así que vamos a quitar este el carbón como ven también tenemos un poco de hierro por ahí así que vamos a hacer unas cuantas antorchitas por aquí por fin encontramos lámina unas cuantas antorchas vamos a tomar todo el hierro bueno todo el carbón porque el hierro solo había uno así que tomamos por aquí todo, 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 todo lo quiero todo ok no sé cuánto llevemos llevamos 16 de hierro y pues como ven es mucho voy a iluminar aquí ok ya no se nos quedó nada ah si es el nuevo mineral este andesita del la 1.8 así que pues como saben también está el jefe este de los mares que también lo voy a tener creo que que pelear contra él ya que es la 1.8 así que bueno pues también es la primera vez que juego en esta versión la verdad que casi la primera vez que juego en survival ya que con el otro PC no podía hacer absolutamente casi nada así que pues si me notan un poco no sé que no dominó muy bien este a ver acabo de tapar con con una lana creo si no que no domino esta versión y el survival pues ya saben por qué es pero bueno pues jugando minijuegos de walls y pues eso pues tengo un poco más de dominio como skywars el pvp y todo eso y pues sí pues sí más o menos sé cómo obviamente lo básico picar las minas la cama todo todo bueno es que he jugado en otras versiones como la de xbox etc así que pues hice jugar el minecraft obviamente así que pues a ver ya tenemos carbón vamos a bueno ahí se ve el agüita ya tenemos 6 de hierro así que vamos a aquí fundir fundirlo bueno la verdad solo necesito uno de carbón para 6 de hierro así que lo tenemos por ahí podemos hacernos un poco más de antorchitas ahí tenemos 15 de carbón así que vamos a empezar a fundir este hierro me voy a hacer otro a ver la mesita de crafteo otro horno por aquí para tener el segundo horno y empezar a a fundir toda la comida que tenemos primeramente el cerdo y el bistec ya que son los que más vida regeneran que como ven ya me quedé sin el pollo y el otro episodio no sé qué será eso no tengo aún el optifine vamos a ver qué tal va esto ya tenemos un poco de comida el hierro ya tenemos 5 de hierro voy a esperar a que tenga 8 de hierro para hacerme el peto me voy a hacer mientras otra espada tomar un poco de de piedra labrada labrada o como quieran llamarle guijarro así que vamos a tomar un poco mientras voy a a minar a ver si encuentro algún mineral aquí está la misma mina del carbón que teníamos antes así que voy a ver si encuentro mientras voy a tomar un más piedra así que pues vamos a ver minando minando vamos a picar por los lados que también puede haber si es un truco que para poder tener más bloques de visibilidad pues picas hacia los lados así que vamos a ver ok aquí aquí al menos tendremos más piedra aunque no consigamos hierro o minerales pues tendremos más piedra que nunca está de más así que pues ahí y por aquí a ver si hay algún mineral ok ya tenemos un stack así que vamos a regresar a ver si ya tenemos un poco más de hierro y creo que voy a ir a buscar por otra voy a ir a buscar otra mina de estas como ven ya se hizo de noche así que voy a dormir a ver voy a dormir o mientras voy a quiero ver si encuentro mobs voy a buscar mobs a ver si puedo matar alguna que otra araña eh primero voy a a ver tenemos aquí otra calabacita ya tenemos calabaza ese es un buen punto ahora solo falta la sandía y bueno pues aquí tenemos más comidita el hierro nuestro más hierro solo eran 6 ah si solo eran 6 nos van a hacer falta otros dos de hierro para poder eh tener nuestro peto encontramos más hierro mucha suerte y como ven lol es eso wow que susto creo que son los shaders o el pack de textura bueno pues como ven aquí estamos no se en una especie de mazmorra extraña bueno no es una mazmorra es una pequeña mina muy pequeña y vamos a picar todos los recursos que nos den así ok más recursos no tengo otro pico creo que ya se nos va a acabar este pico así que voy a hacer otro no tenemos tanto hierro como para hacer otro un pico de hierro pero pues eh tampoco malgastar los recursos porque ya que quiero primero hacerme la armadura y después lo lo que ya pues es un poco más secundario así que tapamos esto de aquí y vamos a ver si eh ya tenemos más comida pues ya tenemos mucho carbón eso sí a ver vamos a ver un poco mods molestos lo bueno es que ya nos están dando esos tirones que teníamos en el otro video ya que pues ya estoy grabando 30 fps ahora sí yo no estoy grabando a 60 que pues eso es lo que daba el lag y aún así no se va bien así que pues está genial vamos a quitar la arena lol en serio ya salimos al mar tan pronto ah lol ahora sí voy a dormir porque creo que voy a ir a explorar a a otro lugar ya que aquí parece que ya no hay tantos recursos así que dormimos despertamos tomamos esto por aquí eh ok esto de aquí que ya tomamos todo esto nos llevamos los hornitos dol pero espera que iba a ser la el otro pico voy a hacer más picos como ven aquí están los palitos aquí ponemos esto y otro pico y y este bueno ya que lo comencemos a usar los juntamos para que pues tenga un poco más de usos y aunque no necesitamos pero bueno de igual así que como ven aquí hay carbón voy a ver si hay hierro no tengo tierra no bueno tomar un poco de tierra para subir ya tenemos mucho carbón así que no creo que necesitemos por ahora más vamos a ver si hay por aquí algo de hierro o un mineral no creo que haya diamante pero quien sabe ya estoy muy lleno del inventario así que voy a tirar ahora cosas como esto caña de azúcar no no se que no que es lo que no necesito creo que ya vendría bien ir haciendo un lugar donde guardar las cosas para no saturarnos del inventario así que mientras voy a hacer aquí creo que aquí voy a hacer una especie de mini hogar ya que como es una montaña pues podemos aprovechar así subimos yo decía allí allí si creo que voy a hacer aquí como una especie de mini casita mientras solo va a ser temporal ya que no voy a vivir aquí así que pues voy a hacer aquí una especie de casita extraña una pequeña casita no va a ser de lujo ni nada por el estilo solo va a ser una pequeña casita ahí voy a quitar la tierra a ver 1,2,3,4 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4 ahí quitamos toda la tierra que está aquí de sobra quitamos 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 ahí ponemos esto aquí ok bien 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 y esta también ok así que seguimos quitando tierra ok 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 cerdo muere lo siento cerdo pero estás estorbando a ver quitamos seguimos quitando ok voy a quitar también esta ok genial es que mientras me voy a ir haciendo un cofre ya que se nos saturó el inventario ok ahí un cofrecito por aquí y listo tenemos el primer cofre de la serie ahí vamos a guardar todo todo la cama todo 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 y ahora nos equipamos con lo que necesitamos ahí bueno creo que eso es lo único que necesitamos por ahora la pala aquí está seguimos quitando tierra para lograr vaciar todo esto de tierra quita de tierra rápido fire ahí 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 como como ok se nos rompió la palita tomamos una de piedra hacemos otra palita rápidamente y listo creo que ya tendríamos todo nuestro espacio libre para terminar de hacer nuestra casita tenemos un arbolito por ahí ok vamos a poner esto 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 y necesitaríamos más piedra vamos a tomar un poco más nos estamos cansando así que continuamos quitando piedrita y bueno pues creo que voy a ir terminando por aquí el episodio de hoy aquí quitando un poco de piedrita y después hay un pequeño fallo de los shaders o del mapa o de lo que sea así que voy a poner por aquí esto y creo que voy a ir terminando por aquí el episodio de hoy con esta casita voy a hacer una puerta para la casa wow así y ahí tenemos nuestra casita pequeñita ok ahí así que cerramos y bueno pues en el siguiente episodio le voy a colocar el techo y lo que falta voy a quitar esto y voy a poner el suelo también de guijarro lo ven ahí así que bueno pues espero que les haya gustado este episodio de hoy que lo apoyen con su like si les está gustando esta serie y bueno pues ah lol en serio me quité los shaders lol se me olvidó ponérmelos no me los quita los shaders así que pues un pequeño fallo así que pues no olviden dejar su like comentar suscribirse si no lo han hecho y seguir apoyando esta serie que la verdad que lol pues me está gustando mucho grabarla me está divirtiendo y pues hasta la próxima adiós chao es la espada extraña con la 1.8 no porque eres así espadita vuelve adiós chao 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 chao